Oh la la, oh lele Está un poco lenta huevada No por qué se acorda Son 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 4 otro 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 ¡Vaya Coco! Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera recar más. Ya no, ya no quiero, ya estoy ganando ya. ¿Para qué me voy a sacar la multa y estoy ganando? A su madre faltaza de lasco. Vota loco, chino. ¡Oh! ¡Hola, caí! ¡Zun, zun, zun! ¡Zun, zun, zun! ¡Vacayoko! Ah, estamos bailando con este equipo ya. ¡Ah, su madre! Es que me lo da, a mi jugador. ¡Zun, zun, zun! ¡Zun, zun, zun! ¡Zun, zun, zun, zun! ¡Zun, zun, 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 zun! Decide abrirla por la derecha. Gran Paz a través de la defensa. ¡Zun, zun, 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 zun! Hay situación complicada a verse aprovechar el espacio. ¡Zun, zun, zun! ¡Zun, zun, 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 zun! Rechaza el balón para salir de abajo. Ojo que la defensa está mal parada. ¡Zun, zun, 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 zun! ¡Zun, zun, 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 zun! ¡Zun, zun, 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 zun! ¡Las juegas profundas! la defensa con este pase saca el balón y aleja el peligro traba lucha y gana el rival le da de ahí saca fuerte hacia arriba la juega larga, a ver si llega se la saca de encima cuidado, esta puede ser muy buena la juega profunda brillante resolución magnífico viva el fútbol, viva son, son, son son, son, son son, son, son son, son son, son, son son, son son, son son No, 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 no. No, 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 no. A tu casa, comercio. A vos ya. No te vas a sufrir, pues ya. Ya. Ahora, termina lo ya. Ya vamos en la punta, papá. ¿Cómo estará con el River Plain? Partido de muerte, papá. Hay posibilidades para el traspaso de Seginho. ¿Qué dijo Seginho? No, por preferencia ninguno. No, está bien, pues será. Ahí al campo central. No, 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 no. Uh, estás cruzado, ¿por qué estás cansado, cruzado? Puede ser un partido muy importante para estar cansado. A ver, me acuerdo. A ver, me voy a quedar. Ah, está ajeno. Ah, está ajeno. Te descansa el caldo. O sea, agente de Montiel Civil, Martín Aguileri, Lucas Prato. Este partido va a dar miedo, carajo. Este partido se va a ser el éxito. Este partido es el éxito. Vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Los jugadores ya entraron al campo de juego e hicieron su reconocimiento. Y realmente se lo ven muy severo. Charlar entre ellos y tienen muchas ilusiones para afrontar este partido. Las condiciones son casi perfectas. El cielo está totalmente despejado. Así que diría que tenemos un escenario realmente ideal para comenzar un partido. Este es el imponente estadio Boruventai. La cancha de River Plate. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. ¿Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio este muchacho. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es que va a ser una posición en la cabeza. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. Ah, no le pego, huevón. Vamos. Ya se madre ahora. No. 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 Madre que gasto, huevón. Por momento se abre demasiado el nueve. No sé si le conviene. Es falta. No, madre. No hay nada, huevón. Esa es madre. Esa es maricona. Aprete, huevón. No, la blanca. No se le puso pues. No hay nada. Corre. No hay nada. No hay nada. No hay nada, huevón. No hay nada. Es mal Tienes que abrir, tía Puta, pero no es cipe, weón Estás que vaso, cabrón Madre Madre ¿Dónde está mi guitinho? Madre Rechaza el balón para salir de la U Abre muy bien la defensa con este pase El partido sigue cero a cero Creo que el entrenador puede sentirse satisfecho De lo que han conseguido hasta aquí Chotumbare 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 Más lechero Más lechero Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades Porque sabemos que el gol cerrado Los pueden lamentar al final Palo Lechero, carajo Poncio Fernández Montiel Pérez Balón largo Por arriba Palacios Buscó profundo el delantero Pero le cortaron el pase Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena Más mal, cachito La saca fuerte hacia arriba Qué potencia tiene este muchacho Aguántala, remete y gana la posesión Es un pase que rompe la defensa Rechaza la pelota, bien defendido Abre la pelota con ese pase a hueco Otra oportunidad Aleja el peligro por ahora Abre la defensa con un pase entre líneas Abre la defensa con un pase entre líneas Fernández Ahí va Abre el juego Se va a derecha Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron juntito Nada, compadre Está Galeza Ahí no me veas con pateaditas De gay Esta no es una cajada Pum 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 Dime que la cagué Dime que cagué Para hacer esa huevata Cómo pude haber hecho esa tontería Madre ¿Qué marca, amigos, del fútbol? Que se ha terminado La primera mitad Los primeros 45 minutos Terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones Y mucho peligro Esperamos lo mismo Para la segunda parte ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Con la libertad Que tuvo el equipo Para atacar por la izquierda Es mal Venga, Alexia Porque esto ya se ranudó Nadie pudo romper el cero Durante la primera mitad A ver si arriesgan un poco más, muchachos Tengo el gol atragantado No Es anso Que duro, manzanera Que duro, manzanera Está sumado, eh, oye Cachito, ya está, a tu casa, a tu casa Le dieron tiempo para pararla, para tocarla, para acariciarla Venga, pase, bienvenido, cuéntele usted mejor, Diego Apareció en el lugar justo en el momento indicado Y fue estupenda la habilitación del compañero Le marcó el pase y se la dio al pie Lo toca Clarito, estiro libre Tienen que seguir atacando de esa forma No les queda otra que salir a buscarlo, ¿no te parece, Diego? No, es el único camino Se la saca de encima Recibe Scoco, intenta un pase al vacío Ay, qué pena si pasaba, menos mal que estaba el defensor Que le tiró el cuerpo encima, porque si no Porque si no, había situación complicada Gran corte, intercepta y gana el balón Hace largo hacia la zona del córner Abre la defensa con un disparo al arco La pelota se va muy desviada Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Sale el balón Y se viene el cambio nomás Lo intentaron por todos los medios Pero hasta ahora No pudieron romper el cero Será interesante ver si el cambio Ayuda a desequilibrar el partido Firme la defensa otra vez La juega profunda Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Envío largo del arquero Allí va interviniendo para cortar ese avance Y tranquilizar Abre muy bien la defensa con este pase Uh, justito llega el corte Busca el delantero A ver si lo encuentra Intenta un pase al vacío Le pegó nomás ¡Gol! 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 ¡Golazón! Marca dos goles de diferencia y controla en el partido. A lo solo que quedó, termina pagando carísimo este error defensivo al equipo. Un pase milimétrico, lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Entró, marcó, cambio acertado del entrenador. Qué manera de entrar en el partido, inmejorable. Esto está 2 a 0 y por ahora no hay reacción del rival. Último cambio, ya no pueden hacer modificaciones. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Seguirá en el centro, con todo abajo acaba de salvar a su equipo. La juega profunda. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. ¿Qué tal, Pics? Saludos. Bueno, hace mucho tiempo que tú no venías más, porque todos los días hago mi directico. En las tardes y en la mañana la condenamos. Vamos. Está adelante de Ishan. Sum, 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 sum. Sum, 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 sum. Vamos, River, a tu casa. Así era para que jueguen, carajo, acá en Perú al Lealza Lima. Corre. Oiganme. Sum, sum, sum. Gracias por el light, brother. Sum, 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 sum. Sum, 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 sum. Va Cailloco. Ah, ya. Acabó el partido. Finish him. Finish him. Ahora tiene más Accent Gamer. Ok. Ahora tiene más Pixel. Pum, 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 pum. Listo. Buscando nuevos moderadores para el canal todos los días que empiezan en las directas. No está. Estamos activados. Con nueve puntos, papá, en la punta. Tres victories. Vamos a ver cómo están nuestros compañeros de país. ¿Dónde están nuestros amigos? ¿Dónde están nuestros amigos de Utalaú? Ni un partido ganado. Vergüenza, carajo. Yo siento que no es un clásico de nosotros. Vale. Sum, 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 sum. ¿Qué partida sigue? Campeonato del día con Sport Buencario de visitante. Sum, sum. Hay novedades para el paso de Luis Sauri. Vamos a ver. Vamos a ver. Chucha, no tengo plata. Se nos acaba de la plata. Ya, ahora con eso es suficiente ya. Cansado, Rivas. De la que veo, pero no. Cansado, Guidiño. Acá yo creo que es este Espinosa. Me va a pasar una balanzuela. Vamos a ver. Ya, ahorita. Uy. Está haciendo frío. Ya, ahorita. Ya, ahorita, caramba. Jampas. No, close a su casa. Está cansado. Está cansado, mi gente. Tengo un arroba. Tengo un arroba también. Tengo medio campo ofensivo. Afuentes. Cornejo. Afuentes. Ya. Teo Costa, Cornejo. Afuera 10, no. Cornejo no lo voy a necesitar. Voy a necesitar arroba. Afuentes. Ya veo que estamos ahí bien. O a risa y a... Afuentes. Justo. Vamos a jugar. Partido de visitante, carajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climatológicas son realmente perfectas. Y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, dígalo conmigo, pero que viva el fútbol. Un grave escenario para los... ¡Golazo! ¡Golazo! Sí, lo apagué. Está maravillosa. Estas ratas de mierda que le metió gol. Los hinchas están corriendo por el estadio, ¿no, Diego? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol. Para el recuerdo. No se... Puta, qué baboso para patear acción. Patrón, no, le mantigan. Madre, cómo la feo. Madre, cómo es posible que me haya metido un gol. La cancha resistó pesa, ¿gazos? Madre. Madre, cómo es posible que me haya metido el balón. Y vuelve a recuperar el balón. Madre, cómo es posible que me haya metido el balón. Madre, cómo es posible que me haya metido el balón. Madre, cómo es posible que me haya metido el balón. Madre, cómo es posible que me haya metido el balón. Madre, cómo es posible que me haya metido el balón. Madre, cómo es posible que me haya metido el balón. Madre, cómo es posible que me haya metido el balón. Madre, cómo es posible que me haya metido el balón. ¡Papá! ¡Papá! ¡Le doy! ¡Papá, vení! ¡Por favor! ¡Madre mía! ¡Más envío al área! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Abre la pelota con ese pase a hueco! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Pase! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡La madre mía! ¡Estamos jugando bien pero... ...no sé qué mía con el espacio para que no se haya podido meter un gol al tabones. ¡Estamos hasta las huevas! ¡Se remata el tabones! ¡Tenemos más toque nosotros! A lo mejor que la cancha lo siento muy pesado. ¡Está más pesada la cancha! ¡Pero qué hermoso cabezazo! ¡Pucha madre! ¡A otro lado la mandé nuevamente aún! ¡La tendencia fue buena! ¡No la pudo concretar como debía! ¡Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían hacer el gol! ¡Sí o sí! ¡Voy a ver! La tira al hueco! ¡Vuelve a jugar hacia adentro! ¡Abre el juego con ese pase largo! ¡Shh! ¡Polero eh! ¡Me quiero morir! Más posible que un inquietito me esté ganando Le he ganado al River y me están ganando a todos Ya está, vamos, ahora sí Gol, 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 gol Ahora sí, estamos bien Ahora cerratero Cerratero el gol, papá, cerratero el gol Ese gol que nos ha metido es un gol tonto Ese gol que nos ha metido es un gol tonto El gol más absurdo nos ha metido Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en Dan 2 Este partido superó todas las expectativas Los dos equipos están protagonizando Unida y vuelta vibrante Es un gol más tonto, gracias por el segundo like Ese fue un muy buen disparo Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma Esperemos que esto los haya despertado La abre al sector izquierdo, buen pase Mare Abre muy bien la defensa con este pase No te va a vencer, no te va a vencer Mare La saca fuerte hacia arriba Pasó muy bien Se lanzan con todo en la contra No tiene suerte con ese pase en profundidad El pase era malo y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Pedra Mare Falta tiro libre, nada que discutir Mare Ya está Ya está, hijo Sentenciado Ya está, ahora sí Vamos con todo, papá Este partido está ganado Que venga la Sudamericana No siempre, los partidos Yo siempre los hago así Concha, tu vida Hijo de puta Concha, se madre Me empató Voy a dejarlo Voy a dejarlo Mario Es el fútbol en su estado puro A disfrutarlo Es como es posible que haya podido entrar La cucha, que pesa razón Felicitaciones por el empate, muchachos Ahora van a ir por otro gol O van a dedicarse a defender este empate Gran pase a través de la defensa Abre muy bien la defensa con este pase Se anticipa y la aleja del área Abre el juego Y actualiza el ataque La recupera rápido Así es como se tiene que hacer La abre al sector izquierdo Buen pase Avance y no lo pueden parar Es un pase que rompe la defensa Y le pega el arco Concha, se madre Me cago ¡Gol! Parece, parece que definitivamente Se van a quedar con la victoria Metió un contraataque fantástico para llegar al gol Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro Se rompe el empate Se pone listo el encuentro A veces es más fácil hacer más goles Que defender una ventaja Vamos a ver si son capaces de hacerlo No me lo puedo creer aún Muchachos, todavía confíntes, todavía mierda Con fin, acá todavía me vienes a fintear Todavía mierda Está buscando meterle el balón Es que me hace hora, carajo, ahí La va sacando fuerte hacia adelante La juega bien hacia adelante Abre muy bien la defensa con este pase ¡Una su madre! Abre el juego con ese pase largo La juega por afuera ¿Cuánto espacio dejaron? Ahora saque de banda A ver qué pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador listo para ingresar Vamos a ver quién se va Madre mía Madre mía Un chato mal, lechero Mario, no suave la metida Esta fue la mejor oportunidad que tuvieron Con el correo de los minutos veremos Si no termina costando el partido Decide abrirla por la derecha Abre la defensa con un pase entre líneas A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Gran paz a través de la defensa ¿La aguantará? Cuidado que aprovecha la posibilidad Madre mía Esto le puede contar muy caro Sí señor El resto del equipo tiene que darle las gracias Por seguir llevando la delantera Buen despeje, estuvo rápido y atento Atención que ya le pegó Madre mía ¿Qué forma tan mala de resolver? Pusieron contra las cordas al rival Generando muchísimas situaciones claras de gol En estos últimos minutos Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades Porque sabemos que los goles cerrados Los pueden lamentar al final Mete el cuerpo, trago y gana Se queda con la pelota ¡Mario!